Cuando se marea dolores Cuando se quema el damore Cuando se imale a su vela Cuando se imale a dolores Cuando se imale a dolores Cuando se imale a su vela Cuando se imale a su amore Baila, 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 baila Baila, baila, bailame Esta rumba está gitana Que yo siempre cantaré Pero lo siempre cantaré Pero lo siempre cantaré Esta rumba está gitana Que yo siempre cantaré ¡Gracias!